ernesto talvi nació en montevideo el 10 de junio de 1957 está casado y tiene dos hijos estudió en el colegio san andrews y en el british school y se recibió de economista en la universidad de la república más adelante completó su doctorado también en economía en la universidad de chicago en eeuu talvi se define a sí mismo como liberal progresista e internacionalista es hijo de inmigrantes su padre era macedonio llegó a uruguay después de la segunda guerra mundial y su madre es cubana talvi creció en los barrios la blanqueada y punta gorda en montevideo entre 1990 y 1995 trabajó en el banco central y asesoró al equipo económico en sus relaciones con el fondo monetario internacional luego colaboró con la creación de la unidad de investigación del banco interamericano de desarrollo en washington el 14 de agosto de este año lanzó su precandidatura a la presidencia de la república y compitió con el expresidente julio maría sanguinetti talvi ganó la interna colorada y compite ahora por la presidencia de la república